Según el Código Penal Colombiano, contempla dos modalidades de delitos contra los mecanismos de participación democrática. El primero es el artículo 392, que es el favorecimiento al voto fraudulento, cuando el servidor público le permite suplantar a un ciudadano o que éste vote más de una vez. El artículo 393 es la mora en la entrega de documentos relacionados con la elección. Asimismo, se relaciona que el servidor público no haga entrega oportuna a la autoridad competente del registro electoral sellos de una u otra arca triclave. Relaciona el Código de Policía el artículo 394 de la alteración de resultados electorales, quien altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente. El artículo 395 habla sobre el ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula, quien desaparezca o retenga cédulas de ciudadanía ajenas o documento necesario para el voto. Las personas que infrigan esto, oscila una pena entre uno y ocho años de prisión de acuerdo al Código Penal Colombiano, donde contempla precisamente estos delitos.